Eso no podía ver más, chupada, y yo me floreo como el jefe de Pumbal. Pratició, el juror flujó, siempre con polar en las secuestras yo pidió. ¡Qué monstruo! Él detiene el show con los fiestes monstruos y se llena la función. Héroe sin demorar, ahora es un héroe, su sonrisa lanza al día, suspira, y en donde esté su rostro es su vida. Héroe sin demorar, ahora es un héroe, su sonrisa lanza al día, suspira, y en donde esté su rostro es su vida. Héroe sin demorar, ahora es un héroe, su sonrisa lanza al día, suspira, y en donde esté su rostro es su vida. Héroe sin demorar, ahora es un héroe, su sonrisa lanza al día, suspira, y en donde esté su rostro es su vida. Héroe sin demorar, ahora es un héroe, su sonrisa lanza al día, suspira, y en donde esté su rostro, su sonrisa lanza al día, suspira, y en donde esté su rostro es su vida. Héroe sin demorar, ahora es un héroe, su sonrisa lanza al día, suspira, y en donde esté su rostro es su vida.